Octavio el perezoso Octavio es un perezoso, vive en un árbol muy frondoso, come hojas y duerme mucho, duerme casi todo el día. A Octavio le da mucho frío y por eso busca el sol. Pero cuando hace mucho calor pone la panza mirando al sol. Octavio es muy lento para caminar. A los demás animales de la selva les parece aburrido jugar con Octavio. Octavio se demora mucho en bajar del árbol. Nunca atrapa la pelota. Cuando juegan escondidas se demora para encontrar el sitio perfecto. Un día Octavio se quedó dormido y se cayó de su árbol. Eso lo asustó mucho. Adela, Irene y Enrique son sus mejores amigos. Ellos le tienen paciencia. Adela, Irene y Enrique lo ayudan. Buscan juegos que Octavio pueda jugar. Van con Octavio al río porque a Octavio le encanta nadar. Colorín colorado, este hermoso cuento ha finalizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!